Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia de Estudio Legislativo II en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias. Con permiso de la mesa. Honorable Asamblea, senadoras, senadores, querido pueblo de México, invitados especiales, bienvenidos a esta su casa, a los medios de comunicación. A las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos II, con opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para estudio, dictamen y opinión respectivamente la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. La iniciativa de ley en materia de dictamen tiene como finalidad establecer las bases e instrumentos legales para generar un nuevo paradigma de gobierno basado en la confianza al ciudadano, en donde se presume la buena fe y se reconozca a quienes cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales de forma espontánea a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de manera óptima sus actividades económicas y con menos trámites administrativos. En este sentido, la ley propuesta es muy clara en señalar que su objetivo es fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales, para lo cual se establecerá un padrón único de fomento a la confianza ciudadana que formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria. De esta forma, la operatividad de la ley será responsabilidad de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, ejecutoras y cualquier figura análoga adscrita a aquellas, únicamente respecto de aquellas personas inscritas en el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana. Ahora bien, los beneficios y facilidades a las que se hace referencia no son incondicionales ni absolutos, pues el segundo párrafo del artículo primero de la ley señala con precisión que sus disposiciones no serán aplicables tratándose de las materias fiscal y aduanera, mientras que el artículo quinto precisa como requisito para ingresar al padrón que el solicitante se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales. En este sentido, el ingreso al Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana no puede ni debe entenderse como un medio de inmunidad para evadir responsabilidades fiscales y regulatorias, pues reitero, su cumplimiento es requisito sine qua non para el ingreso al padrón. Además de que en caso de que las personas que ya se encuentran inscritas no se les exceptuara de las actividades de vigilancia, inspección o verificación del Estado, cuando éstas tengan por objeto resguardar la seguridad de la población, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger los intereses del consumidor y las relativas al sector financiero. En suma, la ley es muy clara en precisar que las personas que integran el padrón serán susceptibles de ser denunciadas e investigadas por irregularidades en sus obligaciones fiscales y regulatorias, en cuyo caso se suspenderá provisionalmente su registro en el Padrón Único. Asimismo, guardando el debido respeto a la seguridad y certeza jurídica, la ley precisa que el registro será cancelado únicamente de forma definitiva hasta existir resolución firme que determine el incumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias. Finalmente, para evitar ambigüedades en cuanto a los alcances del ámbito de aplicación de las sanciones de la ley, se establece expresamente que éstas se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra que corresponda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. De todo lo anterior, se extrae en el dictamen que ahora se somete a consideración de esta honorable Asamblea que este es el producto de un trabajo serio, profesional y reflexivo, en donde las comisiones dictaminadoras hemos sido cuidadosas de que la ley propuesta respete los principios de legalidad, de coherencia normativa y de seguridad jurídica. Por todo, ante la seguridad de la viabilidad jurídica y la conveniencia social de la ley que se propone, invito a esta Asamblea a votar favorablemente el presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.